hola bienvenidos a cómo salir del club hoy vamos a tocar un tópico muy interesante el el gaydar traduce como radar gay gaydar en este caso sería lesbitar el lesbitar el lesbitar bueno en qué consiste el gaydar el gaydar es esa antenita pero antes de contarte suscríbete al canal prende la campanita dale like al video y dejanos tus comentarios que te hacemos caso en todo lo que tengas para proponernos sí, sí bueno el gaydar, querés explicarlo vos? bueno no en realidad vas a explicarlo vos porque vos sos la fiel creyente en el gaydar y yo soy... Valentina no crees en el gaydar, o sea, yo no creo en el gaydar, ¿eh? no, no, no entendés nada ¿puedo contar situaciones? vamos a contar algunas situaciones ¿tienes una hormiga? ¿tenías una hormiga muerta? ay joder tía, joder tía joder tía dale un beso no, kia dame un beso ¿a vos sí? ¿es una hormiga? no ¿te comerías una hormiga por mí? no, no, por amor no se hacen esa boluda, mi amor no me distraigas, yo creo en el gaydar, yo creo en el gaydar, Valentina no creo en el gaydar, yo no estoy de acuerdo a ver, el gaydar es cuando uno es gay, o lesbiana, si lo que quieras decirle, o bisexual, o pansexual, o hay una más intersexual intersexual, cuantas, hay cuantas, sea lo que sea, sentís como algo, un imán, una atracción, una alerta, algo que te despierta y si dices ya, yo creo que existe, después voy a comentar cómo se manifiesta, ¿vos por qué decís que no existe? para mí no existe, para mí porque hay demasiada heterocuriosa para mí todas las mujeres somos bisexuales ¿cómo te das cuenta entonces? es que para mí todas las mujeres somos bisexuales, entonces ¿qué es lo que pasa? para mí el gaydar es un error, porque ¿qué pasa? vos te crees que tal mujer te está tirando onda, en realidad te está tirando onda capaz, pero para probar pero ¿cómo te das cuenta? necesitas el gaydar para darte cuenta si lo tenés roto, no te das cuenta si, pero el tema es que para mí, la historia ojo que hay mucha gente, perdóname, que te siga interrumpiendo no, yo me voy a poner ferviente en esta discusión hay mucha gente de nuestro canal, mucha gente que nos escribe por instagram que te preguntan ¿cómo hago para darme cuenta si gusta de mí? ¿cómo hago hacer algo con una amiga? hay mucho, mucho amiga pero eso tiene que ver para mí con energía, con ida y vuelta de algo que pasa pero no tiene que ver con un gaydar específico, no quiere decir que sea porque sos lesbiana te vas a dar cuenta quién es lesbiana no, te vas a dar cuenta quién te tira onda sin embargo pero pará, pero pará, yo estoy indignada porque hay muy, el gaydar ha matado a mucha, a mucha mujer lesbiana ¿eh? porque sí eso es otra cosa, si tenés el gaydar roto es otro tema tenés que descuajeringar, tenés que guardarlo acomodado vos pensaste que yo no te estaba tirando onda, que yo solo quería, a ver, hablá del gaydar conmigo bueno, el gaydar con vos, a ver, dame una galletita, me estoy poniendo nerviosa ¿cómo el gaydar con vos? qué indignada, qué indignada con tu gaydar, pedorro chicos, tenemos hambre, no comimos, estamos a full bueno, chicos, les he descontacturado este video gaydar, yo me di cuenta con vos, a ver, por empezar tenía que darme cuenta que gustabas de mí pero es diferente, como vos encima no tirabas señales, o sea, mi gaydar estaba afilado pero vos estabas rota yo no tirabas señales, claro, me desnudé en tu cama nos conocimos, cuando nos conocimos, cenamos, me di un cabezazo, un beso, cabezazo después de eso no nos vimos por tres meses, mi amor y en esos tres meses yo no sabía esta mía que quiere ser mi amiga, quiere ir a la cama digo, no, ¿eh? bueno, hablemos de los casos que uno está por ahí en un ámbito donde no es gay ¿cómo te das cuenta con el gaydar? voy a decir, ¿por qué? porque hay signos, el gaydar, ¿te das cuenta? es energético, es que te miran es que se ponen a frirtear con vos y también a mí me ha pasado de Sophie, che, tal es gay, te preguntan mucha gente heterosexual mucha gente heterosexual mucha gente heterosexual cuando son gay te preguntan, che, es furanita de tal, es puto o es furanita de tal, es leviana o bisexual o bla te preguntan es puto, pero nosotros no pensamos que está bien disto así bueno, pero nosotros no podemos decir entonces, no digas que no existe, porque sí existe, que hay amor pero fundamental, no digas no existe y ya está fundamental no existe ni indignas, porque uno piensa que tiene un gaydar para mí lo que pasa es que sentís la energía de atracción de la otra persona ¿qué es eso? pero no es de gay específicamente, es de todo no, no es ¿estamos dejando a la gente hetero afuera? no, ellos tienen su radar, el heteroradar, el heterodar el rar hetero rar hetero, bonito no es rar hetero o sea, vos lo que estás haciendo es discriminar a la gente hetero por tener otro tipo de... no, es el mismo radar, vos cuando eras hetero tenías comportamiento bueno, vos fuiste tortito de... no, yo era todo a mí me enamoré de mi profesora de jardín y de mi profesor de hockey así que... no, no, no por eso eras vil no sé qué era igual, lo que pasa es que yo considero que todas las mujeres son bisexuales entonces... no, es verdad eso para mí sí no, no es cierto para mí lo tienen topado igual, la vida es corta, hacete torta qué madrón que video amo que video no, pero en serio realmente puede ser que exista ahhh vamos pero es sólo un radar para mí y bueno ¿qué estamos diciendo? ¿que es un radar? un radar general y hay gente que lo tiene roto y hay gente que no ¿vos lo tenés roto o lo tenés vivo? mol tu radar está apagado porque la única persona que me interesas es vos no 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 Ah, entonces, el gaydar existe, fin de la discusión. Para mí es un radar, es verdad, yo no tengo que coincidir en todos, yo digo la verdad, para mí es un radar que tenemos todos, lo tenés a veces más activado, menos, depende de tu situación, no lo tenemos todos, es más, llamo a votación, que escriban en los comentarios, quién tiene el radar, considera que el radar lo tiene y que existe, y quién cree que lo tiene un rostro y que no existe. Y también quiero que me digan de verdad, si no consideran que el radar es un radar, que lo tenemos todos apagado o prendido. No, porque socialmente entonces está dado que nace el hombre y la mujer y se usa el hombre y la mujer, entonces todo el mundo, o sea, yo nací y me dijeron, ay, cuando tengas un novio, novio, ¿sí? Yo ya tenía, o sea, ya desde el vamos me rompieron el radar porque yo quería gustar a una mujer. Para mí no era eso así. ¿Qué es? Para mí al contrario, decir que tenés un radar, ahora, a un niño, si vos tenés un radar, no es solo un gaydar o un heterodar, es un radar y cualquier persona, eso te hace más abierto a cualquier tipo de sexualidad libre, porque realmente sería segmentar un radar para un tipo de sexualidad y me parece que tenemos que apuntar a no dividir nada y a que el amor sea amor o el sexo sea sexo. Ay, me mataste, eh, me cagaste y tenés un punto. Y que el sexo sea sexo y no segmentar, o sea, no hay un gaydar específico. Para mí hay un radar que uno tiene que tener activo o desactivado, depende de cómo se sienta. A veces necesitas estar solo, a veces necesitas estar con alguien. Para mí lo que vale acá es que seamos libres, que podamos tener nuestra sexualidad ampliamente desarrollada para el lado que querramos, que tengamos libertad, sexualidad, a full, cada sexualidad en el mundo. A mí me cagaste, porque de esa manera entonces no existiría un radar, sería estar, ser, ser. No, pero también tenés que estar activo dándote cuenta si la otra persona te tira onda o no. Hay que estar con un radar prendido y decir, che, tampoco te lo vas a avalanchar a alguien, que no le interesa. Avalanchar. Bueno. Mezcla de avalanzar y avalancha. Sí. No te podés tirar arriba de alguien que, che, y tipo, me tiro arriba de alguien y la persona me dice, ¿qué haces, nena? No. Tenés que tener activo esto de sentir a la otra persona. La percepción. El radar es increíble. Es percepción, empatía, sentir. Y qué cosa más sexy cuando los dos radares radiarean juntos. ¿No? Sí. Para resumir. Hay gaydar. El gaydar existe, pero es parte de un gran radar para mí. Igual yo, insisto, vuelvan a la votación, vayan, voten, escriban abajo comentarios si creen que existe, si no existe y por qué. Todos tenemos. Vamos a estar leyendo, vamos a estar leyendo todas las respuestas porque acá hay un problema marital, me parece. Acá tenemos una discordia muy grande entre si existe o no existe. No podemos estar de acuerdo en todo. No. Y eso es lo lindo de la vida, intercambiar opiniones. Así que esperamos sus opiniones. Perdón que comimos, pero almorzamos con ustedes. Podríamos haber almorzado mejor. Nos falta el guacamole. México. Me voy a hacer unas guanazas de berenjena ahora mismo. Todos tenemos. Para. Bueno, va. Todos tenemos un closet del cual salir. No. Existe el gaydar. Existe el gaydar. Existe el gaydar. Existe el gaydar. Existe, no, existe, no, existe, no, existe. No, existe, no, existe, no, existe. ¡Gracias!